Amigos, bienvenidos a USA en Español. Una importante decisión ha sido tomada el día de hoy que va a bajar los precios de la gasolina en todos los Estados Unidos. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo y cómo se beneficiarán millones de personas en todo el país. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento, como ustedes muy bien saben, el problema de la inflación continúa subiendo en todo el país, el alto costo de la vida continúa acechando al salario y el bolsillo de todo el pueblo americano quien sufre por el alto costo principalmente de los alimentos, pero en segundo lugar la el precio de los combustibles que tanto impactan a toda la economía en general en todo el país. Pues el día de hoy viene una buena noticia para todo el pueblo americano, un respiro al problema de la inflación y es que los países exportadores de petróleo, mejor conocido como la organización de la OPEP, han anunciado que van a efectuar un pequeño aumento en la producción a partir del próximo mes en medio de temores de que una recesión global afecte la demanda en general y esto ha obligado a los países productores de petróleo a tomar la decisión de tener que aumentar la producción para hacer bajar los precios de todo el petróleo y de los productos energéticos a lo largo y ancho de todo el mundo. Fíjense lo siguiente, es una decisión estratégica que en este momento comienzan a tomar los países productores de petróleo y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué quieren los países productores de petróleo aumentar la producción para que bajen los precios? Si los precios altos les convendría a todos estos países. Por una razón muy sencilla, la sombra de la recesión económica continúa acechando a las principales economías en todo el mundo y si esto se convierte en una realidad, pues la afectación va a ser mucho mayor y la demanda va a caer, lo que justamente va a afectar también a todos los países productores de petróleo. Pues ellos han decidido para tratar de contribuir a detener esta recesión económica en el mundo, simplemente aumentar un poco la producción para hacer que los precios de los combustibles y en total los precios del petróleo a nivel general puedan comenzar a descender de manera equilibrada. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, que por cierto incluye a Rusia, también conocida como la OPEP+, dijo el día miércoles que va a producir 100.000 barriles adicionales por día a partir del próximo mes de septiembre, como una contribución de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, con lo que les comenté anteriormente y tiene que ver justamente aumento de la producción para tratar de que los precios comiencen a descender. Fíjense lo siguiente, desde hace mucho tiempo se ha dicho que la Organización de Países Exportadores de Petróleo mantienen un monopolio al nivel de la producción de todo el petróleo a nivel mundial. Si bien es cierto que también hay grandes países productores de petróleo que no pertenecen a esta organización, también no es menos cierto que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, principalmente integrada por Arabia Saudita, prácticamente la primera potencia a nivel de petróleo en el mundo, es quien dicta lo que va a ocurrir con los precios de petróleo a nivel mundial. Es decir, cuando Arabia Saudita quiere que los precios de petróleo bajen, simplemente aumentan su producción y cuando quieren que los precios del petróleo suba, simplemente reducen su producción y de esta manera lo que hacen al final de cuentas es manipular los precios del petróleo en el mundo. Pues en el día de hoy la Organización de Países Exportadores de Petróleo al parecer han tomado una decisión sensata y en definitiva comienzan a aumentar la producción de petróleo dentro de los países que integran esta organización, lo que va a impactar de manera positiva el precio de los combustibles en el mundo, pero especialmente aquí en los Estados Unidos. Esta fue la primera reunión de la OPEP desde que el presidente estadounidense Joe Biden visitó Arabia Saudita el mes pasado. El presidente Biden instó al país, que es el mayor productor de petróleo del grupo, a comenzar a bombear más petróleo para tratar de aliviar el problema económico que vivimos en los Estados Unidos, pero a nivel mundial tratar de detener, como dije anteriormente, la sombra de la recesión económica producto, en primer lugar por la pandemia del coronavirus, en segundo lugar también por la guerra entre Rusia y Ucrania, pero en tercer lugar, en mi opinión, como lo he dicho en algunos otros videos, el mal manejo de la economía que ha tenido este país durante los últimos años. Durante meses los precios del petróleo han subido debido a que los embargos occidentales sobre el petróleo ruso han limitado el suministro mundial. Esos precios han ayudado a las compañías petroleras más grandes del mundo a obtener ganancias récord, incluso cuando millones enfrentan facturas de combustible creciente que continúan justamente atacando el bolsillo de todas las personas que viven no solamente en este país, sino en todos los países occidentales, especialmente los países europeos que han sufrido en gran medida por el aumento de los productos energéticos, principalmente el gas, pero también el petróleo y los combustibles. La energía se encuentra, amigos, en este momento muy costosa en prácticamente todos los países del mundo y ya era hora de que alguien tomara una decisión para tratar de controlar también este incremento de precios que tanto afecta a los pueblos del mundo, porque en definitiva los pueblos, el pueblo trabajador, la clase media, la clase trabajadora, son los que pagan el alto costo de todos los combustibles y justamente las malas decisiones económicas y políticas que sus líderes toman dentro de sus países. Un galón de gasolina regular en los Estados Unidos superó los 5 dólares por primera vez en el mes de junio, aunque los precios han retrocedido significativamente desde entonces todavía se encuentran bastante caros, bastante costosos si se equiparan justamente con todo lo que está ocurriendo con la inflación en todo el país. Recordemos, el gobierno federal ha tardado en actuar para atacar el problema de la inflación, pero también la Reserva Federal de los Estados Unidos, quien no actuó a tiempo para poder controlar uno de los principales problemas económicos que vive el país. Por cierto, el problema económico más grave que hemos vivido durante los últimos 40 años, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen analistas económicos en todo el país, pues en este momento trataron de comenzar a controlar la inflación, no han tenido éxito todavía, pero este aumento en la producción de petróleo va a contribuir a que los precios de los combustibles bajen y por ende la inflación también comience a bajar porque toda la economía, como siempre lo digo, se encuentra encadenado. El precio del crudo Brent, el punto de referencia mundial, también alcanzó un máximo de 139 dólares el barril en el mes de marzo, días después de que Rusia invadiera a Ucrania. Pero el índice Brent ahora se cotiza alrededor de los 100 dólares porque los operadores temen que una recesión global perjudique a la demanda. En definitiva, es tratar para estos países exportadores de petróleo hacer un sacrificio en este momento, reducir un poco el precio de los combustibles y el precio del petróleo en general como intercambio de que no ocurra una recesión económica en el mundo que pudiera traer consecuencias mayores, principalmente también para estos mismos países que viven justamente de la exportación y la producción del petróleo dentro de sus territorios. El crudo Brent y el crudo West Texas, el punto de referencia de América del Norte, subieron casi un 2% el día miércoles después del anuncio de la OPEP, ya que los inversores petroleros esperaban un mayor aumento en la producción de petróleo a nivel mundial. La OPEP, más incluyendo a Rusia, acordó aumentar la producción en 648 mil barriles por día en el mes de julio y agosto. Pero según una encuesta de un importante medio de comunicación internacional a principios de esta semana, muchos países no han cumplido con estas promesas y realmente no aumentaron la producción como lo habían prometido. Esto ha justamente ocasionado que los precios de los combustibles también continúen aumentando. El día miércoles, la OPEP dijo también que la capacidad de producción de muchos de sus miembros estaba severamente limitada debido a la falta de inversión crónica en el sector petrolero. Imagínense ustedes que el mundo tiene que pagar las consecuencias porque los países petroleros que tanto dinero hacen vendiendo petróleo, pues han olvidado en los últimos años invertir parte de ese dinero para tratar de acelerar tecnológicamente la producción de petróleo y mejorar justamente las inversiones a nivel del sector petrolero dentro de sus países. Amigos, información importante. Recuerden, suscríbanse, usen español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.